establecemos conexión de corazón a corazón con cada una y con cada uno de ustedes reciban pues un gran abrazo desde este su canal planeta cósmico qué tal cómo han estado en todos estos días que no nos hemos conectado recuerden que a través del telegram nosotros hacemos el compartir de ciertos vídeos que nos parecen convenientes para ayudar a este tema del proceso evolutivo del proceso para el entendimiento de este proceso ascensional que estamos experimentando como planeta como como punto de apertura les contaremos que por fin nos dimos la posibilidad la oportunidad de salir de casa hicimos un viaje al Cusco a la ciudad del Cusco porque había un llamado digamos de energético y teníamos que cumplir de alguna forma cierta misión que nos que no se nos fue develada hasta que estuvimos allí pero aprovechando para cumplir de alguna forma también parte de nuestra labor y fuimos a hacer un proceso con la medicina llevando la medicina de la casa de todos hasta a lima y digamos que para nuestra sorpresa en los preludios de la luna llena del mes de marzo de mayo y coincidentemente el primer eclipse de luna en escorpio la luna de veslac me parece que es que es la misma luna donde el buda se iluminó y ya vamos a hablar un poco sobre este aspecto de estas de estos eclipses de luna bueno entonces haciendo como un comentario rápido nos dimos con la sorpresa de que la gente en lima después de tanto tiempo de más de tres años que nosotros no viajamos recibió y el contacto con el proceso de limpieza energético y brotó mucha locura brotó mucho miedo brotó mucha confusión y para nosotros fue una experiencia difícil fue una experiencia dura pero que trae detrás mucho aprendizaje no es la primera vez que quizá nos pase eso pero nunca nos pasó con tantas personas a la vez por allí una que entra en procesos de digamos pérdida del control de su autocontrol dice mucho también de cómo está su proceso de cómo está la persona a nivel psíquico de las fortalezas mentales las dependencias de hacia aquel otro me resuelva la vida yo me dejo digamos no me dejo en el sufrimiento fue una experiencia bastante fuerte pero que de alguna forma días después las personas empezaron a entender cómo estaba ese mundo interior el nivel de desconexión de sus espacios lumínicos de sus conexiones con sus mundos sagrados y el resultado de esta maquinaria absolutamente brutal que significan la programación a las que son sometidas día a día a través de los medios de comunicación y los programas del estado en estos tiempos de falsa enfermedad y de falsos bichos que vuelan por el mundo que aparecen mágicamente de la noche a la mañana sin embargo ya lo veníamos avisando ya lo sabíamos de antemano que todo este proceso pandémico iba a generar mucho trauma iba a generar mucha desconexión del ser humano mucha incapacidad de conectarse con su esencia y la sorpresa para nosotros no terminó allí el proceso en Cusco fue bastante bonito revelador el mensaje o el encargo que teníamos que hacer en Cusco fue hacer una ofrenda a las montañas saben que ustedes saben ustedes que pues el antiguo imperio de hace 500 años atrás que fue tomado brutalmente por las gestas conquistadoras de España pero que tiene muchos años atrás de historia como civilización el imperio incaico fue construido en lugares sagrados las montañas andinas del Perú tienen mucha más historia que viene desde los tiempos de la Lemuria y de la Atlántida tienen mucha historia guardada mucha información que ha sido silenciada por algunos grupos como los queros a propósito por órdenes de los grandes sabios antiguos porque ya sabían de la llegada del falso Huiracocha Huiracocha se le decía a los hombres que venían de del otro lado del mar y que tenían barbas barbas pelo en la cara entonces nos enteramos cosas muy interesantes entonces parte del ritual importante de los antiguos hombres del Ande peruano o del Ande sudamericano es hacer ofrendas al espíritu de las montañas que se llaman apus los apus son deidades primitivas muy telúricas que tienen carácter que tienen carácter pueden ser muy terribles si tú le faltas el respeto si entras a depredar si entras con malas intenciones occidente no cree en eso pero es una cosa muy viva muy vital muy vital entonces a mucha compañera en una de esas noches que estuvimos cuando llegamos a Aguascalientes en la zona que es la puerta para el Machu Picchu en la noche recibió la visita de un ser un ser que parecía en su descripción algo así como el el personaje o los personajes de los Avatar de la película Avatar pero su color era más verdusco y posterior a su presencia bueno la presencia le dijo que teníamos que hacer un pago un pago a la tierra agradeciendo también ¿no? muy respetuosamente obviamente el trabajo que nosotros hacíamos que la casa hacía con este proceso ¿no? de ayudar a despertar conciencias fue muy interesante el viaje y posteriormente bueno hubo todo una cosa interesante ahí de de aparición de otros seres nosotros los que acompañamos en el proceso estábamos muy sensibles también teníamos extrañas digamos percepciones de que algo sucedía fue fue de noche fue un lugar muy bonito y nunca nos había pasado hemos hecho ese pago hemos llevado ese agradecimiento a las aguas fue muy específico a las aguas entonces nosotros no sabíamos lugares no sabíamos cómo se llamaban los apus y al día siguiente la parte del mensaje era que teníamos que llevarle flores pero que no teníamos que comprarlas y el nombre del apu se nos sería revelado al día siguiente y fue curioso porque conversando con uno de los artesanos un artesano que abrió temprano por A o B razón nosotros salimos de almorzar de desayunar y aprovechando que unos compañeros se fueron a visitar en Machu Picchu nosotros nos fuimos ahí nos quedamos mirando las cositas del artesano y conversando yo hice la pregunta de cómo se llamaba el apu en el cual estaba la ciudad el pueblo de Aguascalientes y él nos contó que no era un apu masculino era una apu femenina y que en los tiempos de la construcción del camino a Machu Picchu había sido faltada al respeto muchas veces de allí nos contó una historia muy oscura que viene desde el tiempo del gobierno militar de los años 60 69 de los años 60 hasta los 70 y tantos pero la primera etapa del gobierno militar donde hubo cierto tipo de acciones ¿no? que suele hacer y suelen hacer los gobernantes para enquistarse en el poder y sacrificando la vida de otros imagínense la energía con la cual establecieron y se apropiaron de ese terreno tan maravilloso tan sano y que ahora es prácticamente casi imposible para el hombre común para el hombre que gana un sueldo básico llegar a Machu Picchu sin hacer denodados esfuerzos como colas en el frío tremendo o si hay lluvia colas de días para tomar o poder alcanzar un espacio en un vagón un vagón de un tren que cuesta una exorbitante suma de dinero ¿no? sin 62 dólares ida 62 dólares vuelta en un viaje de una hora y media para llegar solamente al pueblo así que esa gente está chupando la energía de la madre tierra entonces parte del pago y parte del mensaje era que la gente allí estaba desequilibrando la energía porque solamente era business business eh lashmi lashmi dinero 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 y el espíritu se estaba perdiendo entonces cumplimos nuestra misión regresamos al valle sagrado y al día siguiente fue la luna y fue el eclipse y un eclipse es un evento de muerte y resurrección es un evento donde algo energéticamente ¿no? se nos presentan las condiciones para que algo muera algo suelte algo se libere algo evacúe porque si no se evacúa porque si no lo soltamos eso no permite que lo nuevo aparezca y bueno nos sucedió al día siguiente una situación que nos comprometió un poco a uno de los miembros de la familia nos comprometió casi 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 peligrosamente ¿no? y no entro en detalle por respecto también a su privacidad pero este tuvimos que regresar directamente a hacer un chequeo de salud y bueno oliendo ¿no? que este eclipse había generado a eso ¿no? había generado un en un momento un cambio brutal el proceso en Tarapoto continuó porque teníamos un programa establecido ya de meses y apareció un evento también de locura donde un muchacho entró en su mundo interno y se vio muerto se vio morir y se vio muerto ¿no? pero el muchacho no había sido sincero con nosotros ¿no? aparentemente el muchacho tenía una vida de 21 años en plena juventud ¿no? estaba desperdiciando su vida metiéndose cosas entonces cuando una persona quiere hacer un proceso de autoconocimiento un proceso de evolución con plantas de poder ese cuerpo tiene que estar limpio si nosotros queremos evolucionar si queremos ascender al ritmo que el planeta nos está proponiendo que es una experiencia única tenemos que limpiar la casa tenemos que ser sinceros con nuestras propias verdades ¿no? tenemos que aceptar que tenemos que limpiar entonces en conclusión todo este proceso pre y post eclipse a nosotros nos trae mensajes concretos la madre tierra nos quiere limpios y lo venimos diciendo desde prácticamente los primeros capítulos de estos programas que hacemos aquí en planeta cósmico la madre tierra nos quiere limpios y el universo nos quiere sólidos ¿no? reconocer que a pesar de que las circunstancias a nuestro alrededor o en nuestras vidas haya sido difícil dura compleja hay una luz adentro y si no la veo confiar que ahí está porque a pesar de que hay mucha oscuridad en el mundo en estos días en estos tiempos hay que confiar que tenemos una semilla una semilla divina tintilando adentro la luz es un camino la oscuridad también ambas nos llevarán al mismo destino unos iramos más rápido otros iremos más despacio simplemente es así este despertar de la conciencia está ya en marcha está en acción ya se nos dio y se le dio al espíritu la autorización para avanzar por lo tanto es un proceso inevitable y es interesante ¿no? temporada de eclipses la cosa se pone más intensa la cosa se pone más compleja y en el Perú tenemos terremotos en la parte sur no han sido tan fuertes porque han sido muy profundos pero también han habido terremotos en Japón en México y hay mucho movimiento en perdón este en el globo hay mucho movimiento telúrico y encima se nos viene el bicho del simio ¿no? la nueva arma y la nueva estrategia de aquellos que quieren secuestrar el proceso de ascensión ¿no? aquellos que no quieren que nosotros abramos nuestras alas y volemos ¿por qué no quieren? porque nosotros enfermos nosotros con miedo les reportamos inmensas ganancias solo tienen que hurgar en cuanto se han enriquecido las creadoras y las productoras las salvadoras de la humanidad las grandes farmacéuticas se han enriquecido porque el pinchazo no es gratis lo pagan los gobiernos y lo pagan los gobiernos con lo que se nos roba con lo que se nos quita ¿vale? entonces hay que despertar de esa realidad no lo hacen porque son buenos hay un plan maestro detrás de esto que está generando una población con conflictos con miedos con problemas de inseguridad en la vida y cuando uno está así cuando una persona está así busque el salvador afuera y no se engañe el pinchazo no nos va a salvar el pinchazo no nos va a liberar entonces observen todo está entrando en caos los sistemas financieros se están cayendo el sistema de salud está en crisis los alimentos se están encareciendo los combustibles están para arriba quiere decir que pronto 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 esto hará un plop pero habíamos dicho hace poquito ahorita mismo que es necesario que algo muera para para que puedan hacer lo siguiente entonces que significa esto que hay que permitirnos aceptar que tenemos que liberarnos de esta matrix hay que aceptar que tenemos que dejar de ser sumisos al sistema hay que aceptar que tenemos que liberarnos de nuestros miedos porque esos miedos nos hacen dependientes porque esos miedos nos hacen vulnerables porque esos miedos nos hacen fácil fácil de capturar y convencer con cualquier discurso que a ellos se les ocurra y eso señores es locura lo que se mueve en las altas esferas es locura locura por quien gana más locura por quien gobierna más locura por quien controla más entonces nuestros gobernantes y los que están detrás de nuestros gobernantes son seres que adolecen de locura una locura psicótica son fríos son entidades que podría decirse no tienen alma podríamos definir que están en esa categoría que existen que será tema de conversación de otro encuentro nosotros somos hijos de la tierra la madre tierra está haciendo un esfuerzo tremendo por sacudirse las pulgas la madre tierra está poniendo todas las condiciones para que nosotros la acompañemos y no sólo ella hay muchas presencias en los mundos sutiles que están acompañándonos hay muchas almas muchos seres de luz que están en el mundo intraterreno que están fuera del orbe planetario que están en dimensiones superiores colaborando colaborando con este proceso ascensional porque esto ha sido una orden de arriba una orden del padre madre de la conexión superior es hora de avanzar si no quieren si no desean decisión personal entonces dijimos antes un consejo es de un conejo o lo tomo o lo dejo quédense con lo que les resuene si no resuenan con esto obviamente también son hábiles para decidir no se sientan obligados a creer mis palabras pero recomendación abran bien los oídos porque esta información está entrando por muchos canales por muchas fuentes quizá los oscuros no previnieron que a través de los medios digitales los medios de comunicación se abrió también la brecha que ellos lo crean para controlarnos para meternos información basura para meternos miedo a través de estos medios también está entrando la otra información mímica aquí a veces me acuerdo aquí va el cuento esto es un cuento que lo escuché hace muchos años en los tiempos en que yo hacía teatro en 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 Lima y lo contó un francés decía pues que un hombre puso una trampa para capturar a un pájaro inocentemente el pájaro dejándose llevar por sus instintos cayó en la trampa era un ave bonita un gorrión imaginemos el hombre capturó al pájaro lo llevó a su casa y lo metió en una jaula el pájaro dejó de cantar el hombre atrapó al gorrión porque le gustaba como cantaba entonces el hombre quería que el gorrión cantase todos los días en su casa pero una vez que lo metió a la jaula el gorrión dejó de cantar entonces el hombre dijo oye que te que pasa no porque no no cantas le trajo la mejor comida el pájaro no comía le trajo agua del mejor de las mejores de los arroyos los arroyos más limpios y puros el pájaro no tomaba agua quizá pensó el hombre la jaula es muy pequeña y es un material muy barato entonces el hombre le trajo una jaula de oro y lo metió en la jaula de oro pero el pájaro estaba casi casi deprimido una de esas tardes el hombre sale y al regresar encuentra al pájaro sin movimiento tirado en el piso sobre la jaula la base de la jaula y preocupado uy se murió el pájaro abrió la puerta metió las manos suavemente lo miró quiso escuchar ver si el pájaro tenía alguna reacción y de inmediato y sorpresivamente el pájaro voló se escapó entonces el hombre le dice pero amigo amigo le dice te estoy dando todo todo lo bueno buena comida buena agua buena jaula de oro ¿por qué no te quieres quedar conmigo? entonces el pájaro le dice porque ni la buena comida ni el agua ni la jaula de oro me da la libertad y yo he entendido en estos días que la libertad no se pide no se espera la libertad se toma sí es un tiempo amigas amigos corazones en que la libertad tiene que ser tomada es tiempo de pasar a la acción es tiempo de ponerle fin a este juego y decirle a la matrix que se acabó el juego se acabó el juego del dominio se acabó es tiempo de regresar a nuestra a nuestra casa la casa de la luz a nuestro origen a nuestra conexión divina que la luz que esta luz de la divinidad de la creación alumbre vuestros caminos y alumbre también sus corazones y sus futuras decisiones nos vemos pronto estamos también en telegram y nos encontraremos de aquí en unos buenos 15 días adiós y nos vemos en todos